No Ya no vuelvo hacia atrás Ya no quiero esta vida Todo atrás lo dejé Sé Que han quedado heridas Pero sé que ese día Todo al fin sanará Ven Tu mano No Me soltaré Todo Atrás Dejé No No quiero tu medicina Yo ya no creo en tus mentiras Hoy encontré la verdad Ven Tu mano No Me soltaré Todo atrás Dejé No 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 me soltaré, todo atrás de gente, todo atrás de gente, todo atrás de gente, todo atrás de gente.